Yo me la llevé a rumbear y de pronto comenzó La fiesta se puso caliente, yo bailando entre la gente Aquí las palabras sobran, me siento sobre las olas Menejando tu cintura, la noche es una locura Caliente, locura rica para gozar Caliente, locura rica para gozar Vamos a darle candela, vamos a darle candela amor Vamos a darle candela, vamos a darle candela amor Candela, candela te voy a dar Enciende la noche pa' gozar Candela, candela te voy a dar Enciende la noche pa' gozar Yo me la llevé a rumbear y de pronto comenzó La fiesta se puso caliente, yo bailando entre la gente Aquí las palabras sobran, me siento sobre las olas Menejando tu cintura, la noche es una locura Caliente, locura rica para gozar Vamos a darle candela, vamos a darle candela amor Oh, candela, candela te voy a dar Enciende la noche pa' gozar Oh, candela, candela te voy a dar Enciende la noche pa' gozar Vamos a darle candela, vamos a darle candela amor Candela, candela te voy a dar Enciende la noche pa' gozar Candela, candela te voy a dar Enciende la noche pa' gozar Candela, candela te voy a dar Enciende la noche pa' gozar Candela, candela te voy a dar Enciende la noche pa' gozar